¡Vamos, vamos! Por aquí, por aquí. Vamos, vamos. Cada uno va a su bola. Bueno, estamos... Me ha dicho el médico que tengo que hacer ejercicio, entonces... Bueno. Estamos haciendo un poquito de running. Mira, os comento. Esta correa... De running la tenéis en nuestra tienda. Hay que hacer un poquito de publicidad también. Hombre, por Dios. ¡Eh, chicos! ¡Ay, mía! Bueno, chicos, aquí... Haciendo un poquito de... De deporte. Haciendo un poquito de running. Con más baltivo. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ah! ¡Ay! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos por aquí! ¡Vamos para allá! ¡Vamos! Bueno, casi me tiran. ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a competir! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! De verdad, que al final me mato, eh! ¡Que me matan, me matan! Bueno, cinturón de running. Chicos. ¡Vamos! Y aquí los controlo un poco mejor. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Aquí los tengo un poquito más controlados. ¿Vale? Pero bueno. Creo que no estoy preparado yo para esto. ¡Madre mía! Primero voy a tener que ponerme a dieta. Y luego ya veremos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Bueno. Por aquí, por aquí. Está lleno de cagar de ciervo. Venga, vámonos. Vamos a casa. Bueno. ¡Sou! 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 ¡Eh! ¡Sou! Nada, no me hago con ellos, chicos. Es que esto es una zona que ha habido muchos ciervos. Y están ahí intentando que, no sé. Ahí hay algo. Y bueno. Espera, 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 espera. A ver. A ver, sube. Muy bien, mamón. Alto, quieto. Bueno. Bueno, cinta, mamón. Vamos a probárselo con Max. ¡Vamos, Max! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Max! ¡Uf! Ven, Max. Vamos, cariño. Ven. Max, que no, que no. Ven para acá, hombre. ¡Max! Venga, sube al coche. Sube. Sube al coche. Sube. Se acabó el paseo por ahí. Primer día de entrenamiento. ¡Uf! Joder. Además, se está lleno de... De mosca, chicos. Me cago en la mano. Bueno. Vale. Muy bien. Muy bien. Bueno. XT2. ¿Vale? Mirad lo que os decía. Esto ha amortiguado los golpes. Pero vamos. El problema yo creo que no es... Este es un buen producto. El problema soy yo. Y mi barriga. Que no... Que no doy más de así. Max, no, no puede salir. Está exatado. Sube, sube, cariño. Sube, sube, sube. Sube, sube. Ahí. Eso os decía. El arnés de primeras calidades. XT2 en nuestra tienda. Además, ahora hay una super oferta, chicos. Viene para... Luego le podéis acoplar. En la misma tienda tenéis... Tenéis... Adaptadores para ellos. Viene para dos. Pero bueno. Luego, con vuestra timaña y vuestras cosas, podéis llevar tres. Y si os apetece, podéis llevar hasta a la suegra, a los primos y a quien queráis. ¿Vale? Maxi Bombon Pesop. Madre mía. Estoy agotado. Venga, nos vamos a casa.